Si eres de los que se viste igual todo el tiempo y no ha cambiado ni siquiera su peinado en los últimos 5 años es momento de mejorar tu estilo en este 2020 Hola que tal, yo soy JM Montaño y quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas como puedes mejorar tu estilo en este 2020 o en cualquier año que estés viendo este video Para más consejos e inspiración en outfits y estilos puedes seguirme en mi Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto y te puedes inspirar tú en mis fotografías para mejorar y cambiar tu estilo Número 1, el peinado Como te lo dije en un inicio, si eres de los que lleva más de 5 años con el mismo peinado es momento de cambiarlo No podemos hacer un cambio de imagen si lo que realmente cuenta como tu imagen no cambia Y con esto me refiero a lo que tú proyectas No lo que la ropa que tú utilizas proyecta en conjunto contigo sobre ti Busca peinados que queden con tu tipo de rostro, con tus facciones Pero sobre todo y lo más importante y lo que todos queremos que te haga ver bien En la actualidad existen varias herramientas de las que te puedes apoyar y ayudar Por ejemplo, Instagram es una de ellas que con solo un hashtag te puedes encontrar millones y millones de peinados y estilos diferentes para hombres Te acabo de hacer de hecho un video reaccionando y viendo los mejores peinados de Instagram Que si no lo has visto te lo dejo acá arriba en la tarjetita para que lo vayas a ver en este momento Cuando termines de ver este video para que sepas cuáles son los peinados que te podrían quedar mejor dependiendo tu tipo de rostro Y también los mejores peinados que podrías estar utilizando en este 2020 Es importante que el corte peinado que vayas a elegir vaya con tu personalidad Algo que le diga al mundo quien eres sin siquiera mencionar una sola palabra Mi tip número 2 es que no utilices las mismas combinaciones de todo el tiempo Sé que muchas veces en el momento que yo te describa una situación o un evento Se te va a venir un outfit inmediatamente que de seguro ya lo tienes armado, ya lo has utilizado Y es un outfit en específico porque quizás te guste esa combinación Por eso en este punto te digo que no utilices las mismas combinaciones de siempre Las que siempre utilizas con la playera, el pantalón, los zapatos, los accesorios que siempre utilizas Sé que es mucho más fácil, nos ahorramos muchísimo más tiempo el ya tener las combinaciones de la ropa que siempre utilizamos Que el estar pensando que nuevas combinaciones de prendas podríamos estar utilizando con la ropa que tenemos en nuestro closet Y sobre todo que flojera probarla y si no nos gusta quitarla y volver a poner otra nueva combinación Yo te entiendo mi muchachón, eso da mucha flojera quizás a veces pensar, probar como se ve, pero hay que hacerlo Pero pensarle unos 5 minutos de más a lo que te vas a poner no te hará daño ni a ti ni a nadie Ni 5 minutos más que pierdas en escoger tu outfit no pasa nada Con una sola prenda puedes armar 5 outfits o más si es que te pones a pensar y echarle coco Como podrías ir combinando esa misma prenda de diferentes formas Recuerda no utilizar las mismas combinaciones de ropa que siempre utilizas Este siguiente punto me gusta mucho porque si no lo sabes yo soy adicto y me encanta coleccionar lentes de sol Así que este punto es, utiliza lentes de sol con tu outfit Y te estarás preguntando seguro que tiene que ver utilizar lentes de sol para mejorar tu estilo Y la verdad que lo tiene todo, todo tiene que ver con los lentes para mejorar tu imagen y tu estilo Unos lentes de sol te agregan mucho más estilo que alguien que no los lleva o que no los está utilizando Tu outfit se verá mucho más completo y sin duda alguna va a resaltar del resto de los demás Dobla las mangas de tus camisas o de tus playeras ¿En qué te ayudará el doblar las mangas de tus camisas o playeras para tener más estilo? En que te dará un look completamente diferente y aunque no lo creas te va a hacer ver más atractivo Y la verdad sinceramente no sé que tiene que ver el doblar las camisas o las playeras, la manga Porque para las mujeres les hace mucho más atractivo un hombre que haga esto Es más o menos como si doblar las mangas de tus camisas te diera un 30% más sexy Y si haces esto tu estilo se elevará un 50% más Si no me crees haz las pruebas con tus camisas, póntelas Mira en el espejo sin doblar las mangas de tu camisa y después dobla las mangas Estoy seguro que me lo vas a agradecer Mi quinto consejo es no te compres la misma ropa con el mismo estilo Yo sé perfectamente que todos tenemos nuestro estilo bien definido, bien marcado Y sabemos perfectamente qué es lo que nos gusta y cómo nos gusta vestirnos Y eso no está mal porque todos tenemos nuestra propia individualidad y es respetable El problema de cuando tenemos un estilo con el que estamos casados, atrapados Y no vemos más allá de ese estilo Es que no nos permite evolucionar, crecer y transformar Cuando salimos a comprar ropa nueva de seguro compramos una prenda Que se parece a alguna que ya tenemos en nuestro closet Y muchas veces se parece demasiado esa prenda Que la gente piensa que estás vistiendo siempre igual o siempre la misma playera Por eso es importante que aunque tengas un estilo muy bien definido Busques ciertas variaciones dentro de ese mismo estilo Para que no parezca que siempre utilizas la misma ropa Aunque en realidad sean prendas diferentes Porque créeme que eso termina sucediendo la mayoría de las veces Compramos ropa que se parece tanto Que al momento de vestirla la combinamos al igual que el resto de nuestras prendas que ya tenemos Que parece que siempre estamos vestidos igual Este siguiente tip la verdad me encanta muchísimo porque es Haz micro combinaciones de estilo Tomando en cuenta el punto anterior que te acabo de decir Busca algo que te llame la atención de otros estilos Y eso que te gustó, adáptalo a ti Esto te ayudará a ser un gran diferenciador del resto de los hombres Y que puedes tener tu estilo único Puedes agarrar tu camisa de un estilo, tu pantalón de un estilo Tus zapatos, tu calzado de otro estilo Completamente diferente a los anteriores Siempre y claro cuidando que se vea bien pero que se note la diferencia ¿O no te ha pasado que ves a un grupo de personas y que todos se ven exactamente igual? O todo lo contrario Ves a una persona que resalta del grupo de amigos Porque su estilo es completamente diferente a lo que todos los demás están llevando en ese momento Y lo ves y no sabes que es lo que te gusta realmente Porque es como que algo diferente a lo que estás acostumbrado a ver Luego después de que lo ves como se está vistiendo Tratas de imitarlo pero a ti te queda diferente Y esto se ve que cada quien estuvo mezclando sus propios estilos Sus propias micro combinaciones para verse y sentirse diferente y mucho mejor Así que ya sabes muchachón como puedes resaltar y verte con un estilo muy peculiar Las micro combinaciones Y este siguiente punto es Cambia tus tenis por botas Muchas veces nos cerramos pensando que las botas son solamente para un estilo de ropa Que no nos damos cuenta que podemos utilizarlas para diferentes outfits y ocasiones Y justo y exactamente eso me sucedía a mi Pensaba que las botas solamente se podían utilizar con jeans O para ocasiones donde estuviéramos en contacto con la tierra Que hubiera mucha tierra Y comencé a mezclarlo con el estilo de ropa que jamás imaginaría que se verían bien Y lo mejor de todo es que no solamente se veían bien Sino que elevaban mi estilo y me hacían ver diferente Lo que pude haber utilizado con tenis blancos ahora lo llevo con botas Y créeme muchachón que se ve mucho mejor Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado este video y te haya servido para que sepas como puedes modificar Experimentar y mejorar tu estilo en este 2020 Porque la verdad ya estamos cansados de vernos todos iguales Y es momento de reinventarnos De cambiar, de mejorar y de evolucionar Como siempre les estoy diciendo Hay que buscar la forma de evolucionar en todo En nuestra personalidad, en nuestro estilo, en nuestros peinados, en nuestros outfits Siempre busquemos innovar, cambiar, mejorar, ser diferentes Diferenciarnos del resto de las demás personas Para que no quedemos encasillados en un solo estereotipo Y siempre seamos la diferencia Recuerda muchachón que me puedes seguir a mi en mi Instagram Y ahí es donde podrás ver todas mis fotografías Y todos los estilos diferentes que yo voy a estar llevando durante todo este 2020 Así que ve y sígueme en este momento Y también puedes etiquetarme en alguna de tus fotografías de este 2020 Para poder yo ver tu estilo y comentarte que me parece Recuerda suscribirte también para que no te pierdas ninguno de los videos Que te voy a estar preparando en este 2020 Porque de seguro tú eres un muchachón de hueso colorado Que no se quiere perder nada del contenido que le tengo Sobre cabello, estilo y cuidado de la imagen Recuerda darle like para yo saber que te gustó Y poder crearte más videos de este estilo Para que mejores y cambies tu estilo en este año Y seas de los mejores vestidos de todos tus amigos Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck ¡Suscríbete al canal!